Yo creo que todos los días, mi hermano, necesitamos más de Señor. Cada día más deberíamos, mi hermano, animarnos a nosotros mismos, darnos ánimo, darnos fortaleza, consuelo, porque cuando vemos, mi hermano, cada día las cosas que nos rodean, cada día, mi hermano, el hombre sigue más reverde a Dios, apartándose de Dios. Esta semana, yo creo que ya todos lo saben, se celebra Islandia, en otras partes, en diferentes fechas, el orgullo gay. Y es triste, mi hermano, como vemos armas menos cegadas por el diablo, y multitud de gente, mi hermano, que van a esos lugares a reunirse en Reykjaví, a celebrar eso. Y, mi hermano, son cosas que, en lo personal, a mí me da un dolor muy grande en mi corazón, porque cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, mi hermano, nos deberían doler esas armas. Esas personas que están cegadas por el diablo, y es cuando la iglesia debería alumbrar más, es cuando el pueblo de Dios debería, de verdad, despertarse más, unirnos más como un solo hombre, y clamarle a Dios de rodillas, mi hermano, por esas armas que van de camino al infierno. Es triste que haya una iglesia muda, mi hermano, que no haga nada. No estoy siendo específicamente, y hablando específicamente de aquí, eso pasa, mi hermano, en todas partes. Y es cuando, mi hermano, deberían animarnos. Son tiempos, mi hermano, son tiempos, mi hermano, donde ya muchas veces lo hemos hablado y lo hemos repetido, donde el Señor nos advierte que la maldad se va a multiplicar, tantas cosas que vemos a diario, mi hermano, que están pasando, pero lo más, mi hermano, que me duele en mi corazón es ver una iglesia, mi hermano, es neutral, una iglesia como que no viene, mi hermano, los acontecimientos que estamos viviendo, una iglesia como que las cosas que están pasando hoy en día como si fuese algo normal, no vemos una iglesia que de verdad anhelaría, mi hermano, tirarse, mi hermano, clamándole al nombre de Dios, al nombre de Dios por misericordia, por cada arma, por cada vida que se está perdiendo, mi hermano, sino una iglesia, mi hermano, adormecida. Y hay que ser muy sincero, y estoy siendo muy responsable diciendo estas cosas, mi hermano. No es lo que yo he podido ver, mi hermano, una iglesia adormida, una iglesia, mi hermano, que necesita despertarse, por eso que tantas cosas están pasando, porque la mayoría, mi hermano, o la gran culpa de muchas cosas que pasan en la iglesia, mi hermano, por no saber ser luz. No estamos diciendo, mi hermano, que todas las armas van a creer en el Señor, no estamos diciendo, mi hermano, que vamos a salir a predicar el Evangelio y que todas las armas van a creer en los pies de Cristo, no, mi hermano, ¿por qué? Porque no es bíblico, pero las personas que están allí, que Dios tiene allí, preparadas ya para recibir la Palabra, esas personas las van a recibir. Por esas personas, mi hermano, que tenemos que nosotros orar, mi hermano, orar, porque en un momento de nuestra vida también fuimos nosotros así, estando lejos de Dios, en rebeldía, viviendo en pecado, en desobediencia, no me importaba cuando nos hablaban de Dios, pero que hubo un momento de nuestra vida en que esa Palabra penetró nuestro corazón y abrió nuestros ojos. Así también hay gente afuera, mi hermano, necesitando de esa Palabra. Lo más triste, mi hermano, es que a veces vemos una iglesia dormida y muy cómoda, como que las cosas que pasan, están pasando y ya. Mi llamado, mi hermano, es que nos animemos los unos a los otros, sé que cada quien tenemos compromiso, pruebas, cada quien, tenemos nuestra propia batalla diaria, luchamos con nuestros propios problemas a diario, pero tenemos, mi hermano, que enfocarnos, levantarnos en el nombre del Señor, poner nuestros ojos en Cristo, mi hermano, y vivamos, mi hermano, para Dios, unámonos, mi hermano, no nos desanimamos por nada, por el que estuvo y que ya no está, mi hermano, oremos por ello, pero no vamos a desanimarnos, vamos a continuar adelante, el que está con nosotros es más grande, mi hermano, sigamos adelante, sigamos agarrando fuerza, sigamos, mi hermano, animándonos cada día, animándonos cada día, mi hermano, yo a veces también reconozco mi, mi falta, hermano, de ánimo, a veces también como humano, me desanimo, mi hermano, y saben ustedes, hermano, que yo nunca me he parado aquí a aparentar lo que no soy, he sido siempre muy transparente, hermano, yo también asumo mi responsabilidad en muchas cosas, y le pido a mi Dios que me ayude cada día, y que nos ayude cada día, mi hermano, a abrir nuestros ojos, y a ensediarnos más con las cosas del Señor, mi hermano, son tiempos muy difíciles, donde el enemigo se está metiendo cada día más y más, adormeciendo a la iglesia, adormeciendo al cristiano, y no estamos, mi hermano, y estamos cayendo en eso, y estamos cayendo en eso, ya cuando nos estamos dando cuenta, ya estamos pecando contra el Señor, ya estamos apartados, ya estamos fríos, ya estamos dejando de leer la palabra, ya estamos dejando nuestra comunión con Dios a un lado, y no estamos, mi hermano, cegando, y cuando nos estamos dando cuenta, ya estamos, mi hermano, muy lejos del Señor, y son puertas que el enemigo aprovecha para cada día enfriarnos más y alejarnos más, mi hermano, por eso que les pido, y lo todo está bien para mí mismo, para que nos animemos, cada día, mi hermano, los unos a los otros, y sigamos adelante, mi hermano, sigamos adelante, recordando que nada de lo que hagamos aquí en la tierra por el Señor es en vano, y que algún día, cuando estemos delante del Señor, le vamos a dar cuenta, tú y yo, de lo que hicimos y de lo que no hicimos por el Señor, tenemos una responsabilidad muy grande, mi hermano, en nuestras manos, yo no quiero, mi hermano, escuchar la voz de mi Señor decirme, apártate de mí, sigo, no te conozco, no quiero escuchar la voz de mi Señor que me diga esas palabras, mi hermano, quiero escuchar que me diga a mí, a ustedes, bien hecho, sí, algo fiel, entren al gozo de su Señor, entonces, mi hermano, Dios que nos ayude y nos dé la fuerza necesaria y la visión espiritual para ver claramente lo que está pasando a nuestro alrededor cada día y cada día más y más y más, mi hermano. Entonces, vamos hoy, mi hermano, a buscar nuestras Biblias en el libro de Esther. Libro de Esther, capítulo 1. Y vamos, mi hermano, a enfocarnos hoy en este capítulo, un capítulo que estuve estudiando esta semana y aprendiendo cosas que no sabía, les soy sincero, cosas que no sabía y que quizás usted la sabía o la sabe o quizás no la sabe, pero usted sabía, mi hermano, que el libro de Esther es el único libro en la Biblia donde no se menciona el nombre de Dios. ¿Sabían eso, hermano? Es el único libro en la Biblia donde no se menciona ni su nombre ni lo mencionan a él, pero la mano de Dios está en todo el libro de Esther, desde el primer capítulo hasta el final. No se habla de Dios, no se menciona el nombre de Dios, pero está Dios en todo el libro de Esther, Esther capítulo 1. Y es muy interesante y vamos a leer el capítulo 1 y hoy vamos a estudiar a un personaje de ese libro. No piensen que vamos a hablar de Esther, de Esther vamos a hablar la semana que viene, pero vamos a hablar de un personaje, mamá, de este libro que me llamó mucho la atención y del cual vamos a sacar muchas enseñanzas edificativas para nuestras vidas y vamos a aprender del comportamiento de esta persona y lo vamos a traer a nuestra vida para sacar lo mejor de este personaje. Le damos la palabra en el nombre del Señor. Esther capítulo 1. Después le digo hasta dónde vamos a llegar. No voy a leer todo el capítulo, no se me asuste, es largo. Leemos la poderosa palabra del Señor. Aconteció en los días de Azuero. El Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de media y de media gobernadores y príncipes de provincias para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino él brilló el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días ciento ochenta días como lo decía este tuvo este rey y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa capital del reino desde el mayor hasta el menor el pabellón era de blanco verde y azul tenido tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de marmo los reclinatorios de oro y de plata sobre los alos de porfido y de marmo y de alabastro y de jacinto y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey y la bebida era según esta ley que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey y todos los mayordomos de su casa que se hiciesen según la voluntad de cada uno así mismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey azuero el séptimo día estando el corazón del rey alegre del vino mandó a meumán vista jargona victa abacta seta y carca siete eunucos que servían delante del rey azuero que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa mas la reina Basti que no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió su ira amado padre gracias por tu palabra la cual es vida señor la cual cada día tú nos alimentas a través de ella te revelas a través de ella te das a conocer a través de ella padre gracias porque a través de tu santo espíritu tú abres nuestro entendimiento para conocerte a través de tu poderosa palabra y recibir tu palabra en nuestros corazones señor señor mira que venimos con un corazón hambriento dispuesto a escuchar tu palabra ahora ser receptivo a la voz de tu santo espíritu te pedimos mi Dios adorado que en esta hora tu poderoso espíritu santo prepare nuestros corazones y abra nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra señor amado que es espada de doble filo que atraviesa hasta lo más profundo de nuestros corazones espada adorado te pedimos señor que nos aliente que nos des vida a través de ella y que nos des nueva fuerza a través de ella señor amado y que no sean mi Dios oídores olvidadicios sino asedores de tu palabra háganos conforme a nuestra necesidad Dios querido y alimentanos señor amado con tu poderosa palabra en el nombre glorioso de Jesús mi hermano como lo dije anteriormente que yo y yo lo sabía pero es el libro donde no se menciona el nombre el nombre de Dios y no se habla de Dios pero que Dios está en todo lo que aconteció en todo este libro recordemos mi hermano que el rey azuero fue rey de Persia ahora Persia mi hermano en la actualidad es Irán así que fue un rey que Dios le entregó mi hermano mucho poder Dios le entregó muchas riquezas Dios le permitió que conquistase casi la mitad del mundo tuvo mucho mi hermano mucho poder político económico y militar alcanzó mi hermano lugares donde muchos no hubieran llegado pero Dios le permite esto a este rey por su voluntad porque Dios tenía mucho propósito en hacer con la vida de este rey porque más adelante este mismo rey fue usado por Dios para bendecir a su pueblo este mismo rey mi hermano que también se le conoce como Artajerges es el mismo rey que se habla en Nehemias el mismo rey que Nehemias mi hermano le servía como popero el mismo rey que mandó a Nehemias a que fuese a ver el sufrimiento de su pueblo el mismo rey mi hermano que ayudó a Nehemias con todos los gastos para que reconstruyese las ruinas de Jerusalén por eso mi hermano que este libro nos enseña y nos da mucha enseñanza de saber mi hermano que todo lo que Dios hace y a cualquier persona que Dios le da lo que le da o lo pone en el sitio cualquiera es para Dios glorificar su nombre a través de esa persona a favor de sus hijos aunque pareciera mi hermano como que que no lo veamos pero es así mi hermano es Dios el que pone y el que quita reyes es Dios mi hermano el que le da a esas personas el poder y la autoridad para que ellos se sienten allí sea para bendición o para juicio pero todo es mi hermano en medio de la voluntad de Dios y eso no lo podemos aprender en todo el libro de Esther hoy mi hermano vamos a aprender y vamos a estudiar a la reina Basti una mujer mi hermano que tuvo un privilegio que casi creo que cualquier mujer desearía tener fue la reina la esposa del rey más poderoso de la época el rey que tenía más poder más dominio el rey más conocido mi hermano con más autoridad tuvo un privilegio grande mi hermano y en lo cual esta mujer mi hermano como lo tuvo no supo aprovecharlo y lo desperdició todo y todo lo que esta mujer pudo tener no pudo alcanzarlo quizás por su soberbia quizás mi hermano por su falta de respeto por el nombre mi hermano saber o entender lo que tenía ella en frente de ella la bendición tan grande que Dios le permitió a esta mujer de llegar a ser esposa de este rey y muchas veces mi hermano si lo traemos al ámbito espiritual en nuestras vidas muchas veces nosotros somos como esta mujer muchas veces nosotros y sabemos muy bien mi hermano la bendición tan grande de ser hijos de Dios y la bendición es tan grande que eso trae a nuestra vida ahora mi hermano esta reina el rey manda a hacer una fiesta ya leímos mi hermano los detalles de esta fiesta vimos los días que duraron ciento cincuenta y pico días puso siete días más para todos sus príncipes este rey mi hermano estaba muy contento de todas las cosas que Dios le había dado y quiso mostrar sus riquezas vimos cómo fue la fiesta servían vasos de oro las bebidas y cada vaso de oro no era igual era diferente imagínense el poder económico y la riqueza que Dios le había permitido a este rey y las fiestas eran para todos sus príncipes para todos los príncipes de Persia este rey de buen corazón quiso hacer esta fiesta y nos narra la palabra mi hermano que el rey no obligaba a nadie y le dio órdenes a sus muco a que no obligaran a nadie a tomar el que quería tomarte tomara y el que no también así que nadie estaba allí mi hermano como obligado a si el que no quería tomar no tomaba y punto así que nadie estaba allí mi hermano por obligación o nadie iba a estar allí a querer hacer lo que no quería hacer entonces era tan bondadoso este rey mi hermano por eso que Dios bendijo tanto a este rey aunque era un rey pagano pero Dios usa mi hermano aún al propio inconverso para Dios bendecir a su pueblo entonces mi hermano se habla de que hizo el gran banquete duró tantos días mandó a llamar a todos sus príncipes y dice la palabra mi hermano que ya al final de la fiesta el rey se sintió muy contento por el vino y él quería mi hermano mostrar la belleza de su esposa la belleza de su reina la biblia mi hermano habla y es específica de que esta mujer era bella en gran manera y cuando la biblia resalta esta palabra en gran manera es porque la mujer era una mismundo mi hermano era que fuera una mujer muy bella la biblia lo resalta mi hermano esta mujer era muy bella por eso que el rey se sintió como muy entusiasmado con tanto miedo que estaba tomando quiso mostrar la belleza de su esposa a todos sus príncipes y esta mujer mi hermano tan reverde podríamos llamarla tan farta de conocimiento esta mujer rehusó nada más y nada menos mi hermano venir a la presencia del rey y bueno con esta acción esta mujer podía haber muerto el rey podía mandarla abrir la mano de matar porque la palabra de un rey en aquellos tiempos era ley lo que el rey decía se hacía y esta mujer mi hermano se niega a esto y la vida nos narra también las razones por las cuales esta reina rehúsa venir a la presencia del rey esta mujer también se le ocurrió hacer su propia fiesta su propia banquete supo que su esposo tenía fiesta ella quizás dijo que si la tiene también la voy a tener yo yo voy a hacer mi propia fiesta la vida nos narra en el mismo capítulo y lo acabamos de leer y esta mujer mi hermano se enorgullece tanto que se atreve mi hermano a despreciar el llamado del rey tan bueno mi hermano que era el rey azuero que no manda a matar a esa mujer el mismo día sino que dice la vida que se enoja en gran manera y más adelante vemos mi hermano como este rey tan enojado porque la reina mi hermano vamos a decirlo en nuestro lenguaje lo avergüenza públicamente como yo llamar a mi esposa y yo estoy con mis amigos y yo quiero llamar a mi esposa para que mi amigo la conozca y que mi esposa que venga alguien y decime a mi no mi esposa dice que no quiere venir es una vergüenza que uno recibe lo mismo le pasa al rey este rey fue a ver con esta mujer delante de sus príncipes y de toda la gente que estaba allí y dice la palabra que este rey se enojó en gran manera ahora veamos hermano más adelante como termina este episodio dice la palabra que el rey estaba tan enojado que pidió consulta era un rey sabio no actuó bajo la ira porque como lo dije anteriormente podía haberla matar en el mismo momento mi hermano no actuó bajo la ira sino más bien pide consejo a su sabio que vamos a hacer ahora o que voy a hacer ahora por la actitud que tomó la reina y todos mismos los sabios lo aconsejan muy sabiamente dicen que el rey mira esto que hizo ella es muy grave ¿por qué? porque más adelante las otras mujeres de los príncipes y de todos los ciudadanos de Perse van a escuchar lo que hizo la reina y van a querer también hacer lo mismo con su esposo porque si lo hizo la mujer del rey que lo haga la otra va a ser igual entonces va a traer va a traer un desorden al reino va a traer una falta de respeto de las mujeres hacia sus esposos entonces tú tienes que hacer algo quítala del reinado quítala de allí mi hermano y así eso fue lo que pasó entonces mi hermano si analizamos esto todo esto mi hermano venía de parte de Dios porque si Bastion hubiera hecho esto mi hermano Esther nunca hubiera sido reina y el pueblo judío hubiera sido mi hermano devastado por este hombre llamado Amán que se habla más adelante pero no vamos a tocar estos dos personajes hoy solo vamos a enfocarnos en Bastion pero todos mi hermano vemos claramente que todo pasa bajo la voluntad de Dios y con el propósito de Dios no hay nada absolutamente nada vuelvo y repito que pasa en nuestra vida si no es por un propósito que Dios tenga en cualquier situación que atravesemos todo mi hermano está controlado por Dios todo está dirigido por Dios aunque no lo veamos aunque pareciera que no vemos la mano de Dios en esto o en lo otro todo está mi hermano dirigido y con un propósito en las manos de Dios entonces mi hermano esta mujer podríamos llamar mi hermano esta mujer como un tipo de iglesia mi hermano como un tipo de cristiano y podríamos comparar a suelo como nuestro señor la iglesia mi hermano ha sido llamada para exponerme mi hermano o para dar a conocer la grandeza de Dios la iglesia ha sido llamada para nada más y nada menos que llevar las buenas nuevas de salvación la iglesia ha sido llamada mi hermano para que en nosotros se vea Cristo en nuestras vidas para ser luz en las tinieblas para eso fuimos tú y yo llamados mi hermano para que Cristo sea visto en nosotros a las personas que más lo necesitan entonces mi hermano muchas veces mi hermano nos pasa a nosotros como Agasti el Señor nos necesita nos llama y nosotros nos negamos dice la palabra mi hermano que Bask tenía su propia fiesta excusa mi hermano excusa ocupación de todo menos de Dios estamos ocupados en muchas cosas menos en las cosas de Dios y cuando Dios nos está necesitando cuando Dios nos está llamando mi hermano ponemos un pero no entendemos mi hermano cuando Dios está tratando con nuestra vida no entendemos mi hermano cuando su Espíritu Santo nos está llamando y siempre que el trabajo que esto que el estudio que mi profesión que lo demás siempre tenemos un pero para las cosas de Dios pero pero que mal mi hermano que no tenemos pero para las cosas secundarias mi hermano siempre en nuestra vida pasa eso que tenemos siempre pero para las cosas de Dios y siempre tenemos pero mi hermano para el llamado de Dios en nuestra vida pero nunca tenemos pero hermano para las cosas que nos rodean mi hermano usted cree que si mi esposa me necesita a mí me llama yo voy a decirle a mi esposa no voy a poder ir contigo yo voy a yin o tengo que hacer otra cosa yo voy a ver que necesita mi esposa no voy porque mi esposa es prioritaria en mi vida antes que el yin antes que cualquier cosa entonces mi hermano muchas veces nos pasa lo mismo en nuestras vidas cuando el Señor quiere acercarse a nosotros cuando el Señor quiere mi hermano reflejarse en nuestras vidas y dar y darse a conocer a través de nuestras vidas en nosotros muchas veces nosotros le estamos poniendo pelo a Dios por nuestras ocupaciones Señor todavía yo no puedo Señor yo no estoy preparado para servirte esa es una gran excusa también mi hermano Señor yo no tengo conocimiento para esto Señor yo no tengo yo no sirvo para esto mi hermano acaso mi hermano quien te va a preparar tú o Dios quien va a hablar por tu boca tú o Dios mi hermano ponemos pero en tantas cosas y muchas veces perdemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas por nuestros peros por nuestras ocupaciones porque no estamos entendiendo el trato que Dios tiene para mi vida llamado de Dios para mi vida porque es cuando Dios quiere no es cuando yo quiero mi hermano muchas veces nos ponemos en esto yo voy a servir a Dios cuando ya yo ya he terminado de hacer mis cosas mis ocupaciones mi profesión mi estudio entonces mi hermano ya cuando eso pasa lamentablemente mi hermano lamentablemente quizás muchas veces hemos perdido oportunidades grandes de nuestra vida por no saber entender cuando Dios me está llamando esta reina no tuvo el privilegio más grande que cualquier mujer pudo tener fue llamada por su esposo cuando su esposo quería mostrar su belleza mostrar mi hermano lo bello que era su esposa esta mujer se negó y esta mujer por su desobediencia pierde todo lo que tenía que me está queriendo decir Señor a mí o a nosotros mi hermano que no somos prescindibles mi hermano Dios no se va a parar ni por mí ni por ti si yo no sirvo Dios me quita a mí y va a poner a otro si no estamos sirviéndole a Dios mi hermano Dios nos va a cortar y va a poner a otros mejores que nosotros si no estamos haciendo nada mi hermano aquí Dios nos va a quitar a nosotros y va a poner a otros mejores que nosotros eso le pasó a la reina Basti quizás Basti nunca pensó ni se imaginó las consecuencias que iba a traer esto mi hermano y nada fue removida de su cargo de su reinado una reina que tenía el privilegio de estar con el rey la esposa del rey tenía las bendiciones del rey tenía todo un hermano en sus manos y lo desperdicia así en un solo día por tener una mala decisión y por tener en mano en su vida cosas más importantes que el hacer la voluntad de su esposo cuántas veces mis amados eso no pasa en nuestras vidas cuántas veces eso no pasa en nuestras vidas cuando Dios nos está llamando mi hermano y ponemos buscamos una excusa de donde no las haya haya buscamos una excusa mi hermano y no estamos entendiendo mi hermano que Dios no se va a parar ni por ti ni por mí Dios no va a estar esperando que tú estés preparado mi hermano no señor todavía no señor yo tengo muchas cosas que hacer Dios no va a esperar por ti y por mi hermano y si no estamos tomando esta palabra de hoy seria en nuestro corazón mi hermano vamos después mi hermano tener que acarrear con las consecuencias quizás Basti pensó y malcrier esta malcrier que estoy haciendo hoy esto va a ser pasajero el rey se le va a pasar su emoción por el vino y yo voy a seguir siendo la reina yo voy a seguir estando en la presencia del rey disfrutando de las bendiciones del rey pero no fue así mi hermano esta mujer fue removida de tan gran harto cargo que pudo haber tenido en su vida creo usted mi hermano que eso no puede pasar también en ti y en mi mi hermano que lo haga el señor que no estemos mi hermano aprovechando las oportunidades que Dios nos está dando y que le estamos dando larga al asunto no señor todavía no no señor no estoy preparado no señor no es que no hay nadie señor es que no me anima a venir a la iglesia es que no me anima a buscar de ti señor es que tengo mi trabajo no me permite llego a mi casa cansado estoy preocupado por lo financiero o por otras cosas mi hermano y no estamos mi hermano perdiendo el llamado de Dios en nuestras vidas Dios tenga misericordia ante nosotros mi hermano y que nos ayude mi hermano a entender que es cuando Dios quiere no es cuando Dios quiera que es cuando Dios me necesita no es cuando yo diga ya estoy listo no 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 mi hermano Dios es el que nos va a capacitar es Dios mi hermano el que nos va a preparar es Dios mi hermano el que nos va a levantar es Dios el que va a usar nuestra boca nuestro conocimiento todo nuestro ser para él glorificar su nombre pero dejémonos de excusa dejémonos mi hermano amado de dejar pasar las oportunidades que Dios nos está dando cada día en nuestras vidas por cosas que no valen la pena mi hermano como siempre lo he dicho yo tomo este mensaje también para mí mismo mi hermano querido entonces nos enseña que no somos mi hermano una joyita que Dios va a tener que esperar cuando a mí me dé la gana y que Dios me va a usar a mí cuando a mí me dé la gana no mi hermano si desperdiciamos cada oportunidad que Dios nos da por no entender mi hermano el llamado de Dios en nuestras vidas nos vamos a perder de tan gran bendición que Dios nos ha dado mi hermano en nuestras vidas cree usted mi hermano que que el ser hijo de Dios mi hermano es algo que es algo que lo vamos a tomar como como cualquier cosa mi hermano es una bendición tan grande de que el Dios de los cielos el Dios que hizo los cielos y la tierra el Dios que que menos que hizo todas las cosas nos haya escogido a nosotros a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo no lo digo yo lo hice la palabra desde antes de la fundación del mundo de Dios nos había escogido a ti y a mí para él mostrar mi hermano su poder en nosotros en estos tiempos cree usted mi hermano que quizás en nuestras vidas pasadas quizás mi hermano Dios nos ha hablado a nosotros de accidentes de enfermedades cree usted mi hermano que eso ha sido casualidad cree usted que quizás mi hermano tú tomas un accidente quizás para usted morir pero Dios guardó tu vida cree usted mi hermano que Dios guardó tu vida porque no yo tuve suerte ni esta no fue porque Dios guardó tu vida porque tú eres de Dios cree usted mi hermano que si conociste al Señor y te apartaste de Él y pecaste contra Él y aún mi hermano sabiendo tener conocimiento de la verdad seguías reverde y con tu corazón duro ante el Señor cada día y pecando y pecando y pecando y tú pensabas mi hermano yo sigo pecando pero nada me está pasando mi hermano es el amor de Dios yo siempre he dicho mi hermano mire que si Dios no fuese amor no quedara nadie en esta tierra hoy en día mi hermano cuando vemos afuera tanto libertinaje tanta corrupción mi hermano pecado yo soy remarniciendo a Dios como diciéndole a Dios a mí no me gustó como tú me creaste yo quiero ser como a mí me da la gana de ser mi hermano y esa gente todavía está con vida afuera disfruta de sus de sus órdenes de los días buenos de los días malos no es Dios amor mi hermano cuando aún tú y yo mi hermano nos revelamos contra Dios teniendo conocimiento de la verdad y caminamos muchas veces de su obediencia y pecamos contra nuestro Señor aquel que ha dado por nosotros y Dios aún en su misericordia nos guarda nos cuida mi hermano creo usted mi hermano que eso es casualidad eso es amor de Dios hasta que llegue el momento en que Dios mi hermano ya la cuerda hasta aquí llegó ya Dios te va a jalar y te traerá de nuevo a Él mi hermano pero esta vez mi hermano con un verdadero y genuino arrepentimiento ya hemos hablado y ya hemos mi hermano especificado este concepto arrepentimiento mi hermano no es pecar y yo tirarme a llorar y no es pecar y yo estar como 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 el Señor sí te queda contra ti el arrepentimiento es cambiar de vida cambiarnos nuestra actitud ese es el verdadero arrepentimiento bíblico un cambio de vida no es que yo voy a tirarme al suelo a llorar y después yo sigo haciendo lo mismo eso no es arrepentimiento mi hermano que yo esté pecando y Señor perdón de que contra ti Señor no lo vuelvo a hacer más y mañana vuelvo a hacer lo mismo y lo mismo eso no es mi hermano el verdadero arrepentimiento que Dios quiere que esté en mi vida y en tu vida es cambiar 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 mi hermano que pongamos nuestra vida en todos los días mi hermano que pongamos nuestra vida en las manos de Dios nuestras debilidades nuestra falla mi hermano en donde estamos pecando Señor ayúdate en esto Señor dame las fuerzas necesarias mi hermano Dios esas oraciones estremecerán a Dios mi hermano mi Dios moverá hacia mi tierra para fortalecer nuestras vidas para levantarnos para restaurarnos para darnos nuevas fuerzas cada día ese es nuestro Dios mi hermano ese es el Dios que yo conozco ese es el Dios que la Biblia me habla ese es nuestro Dios hermano pero no 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 estemos negando a Dios mi hermano en nuestras vidas cada día no crea que que Dios va a estar esperando todo el tiempo con nosotros va a llegar un momento en que ok no me sirves tú quírate yo pongo a otro y Dios tiene misericordia de esto mi hermano esta mujer jamás pensó esta reina jamás pensó que que esa mala decisión iba a traer consecuencias mi hermano terribles para su vida la mujer que lo tuvo todo segunda cabeza del imperio más grande del mundo mi hermano en aquellos tiempos en aquella época que era el imperio persa vino a ser mi hermano nada después mi hermano la palabra el nombre Basti significa belleza así que la reina era con su nombre bella así mi hermano que no desperdicemos mi hermano el trato de Dios en nuestras vidas que no venga el diablo mi hermano tratar de de quitarnos la mirada del Señor porque que fácil mi hermano es quitar la mirada del Señor se lo digo con experiencia propia que es fácil descuidarnos espiritualmente que es fácil mi hermano es dejar de orar y que fácil mi hermano es que venga el viejo hombre a despertarse rápidamente mi hermano que fácil mi hermano por eso que esta lucha mi hermano es constante esta lucha mi hermano esto no es de que yo oro hoy mañana no esto mi hermano ni nuestra vida espiritual no tiene vacaciones mi hermano no tiene día libre tenemos mi hermano que perseverar en la oración que mantener nuestros ojos puestos en el Señor y que para que podamos entender cuando Dios está hablando en nuestras vidas Dios siempre está hablando en nuestras vidas mi hermano lo que pasa es que a veces somos tan testarudos y nuestra poca comunión nuestra falta de comunión con Dios nos cierra nuestros oídos y nos cierra nuestros ojos para ver cuando y como Dios está tratando con nosotros que no mi hermano nos pase como le pasó a esta mujer tuve el privilegio más grande lo vuelvo y lo repito que una mujer pudo tener y lo desperdició llamada por el Rey atreverse a llevar contraria el llamado del Rey no querer venir quizá pensó que esto iba a ser una tontería pero nunca pidió las consecuencias de esto miramos nosotros mi hermano nuestras consecuencias pensemos bien mi hermano cuántas veces le estamos diciendo al Señor no Señor cuántas veces nos estamos negando muchas veces al Señor muchas veces nos negamos al Señor y Dios que nos perdone y nos tenga misericordia y no sé por qué Dios traba este mensaje hoy pero este mensaje no es para que usted sale de aquí con la cabeza hacia abajo más bien para que tome fuerza y le diga Señor perdóname si cuando me has llamado yo no he estado allí pide por el Señor perdón mi hermano cuando muchas veces nos rehusamos cuando Él nos está llamando Dios tenga misericordia y cuando Dios nos da un mensaje es para es para dar vida a través de a través de su palabra para dar nueva fuerza porque Dios sabe que es lo que está pasando en nuestra vida actualmente por eso es lo que Dios hace estas cosas por eso yo siempre diré mi hermano de verdad que nuestro Dios es amor así que pongamos mi hermano nuestra vida todos los días en las manos de Dios porque muchas veces pensamos mi hermano que donde Dios me lo que Dios me permite a mí tener es para mí no mi hermano no lo que Dios nos permite tener en el lugar donde Dios nos ponga la comunidad que Dios nos da no solamente es para nosotros también para bendecir a los demás y más cuando estamos en el Señor más cuando somos verdaderos hijos de Dios nada va a venir en nuestras vidas para decir no no todo es para mí no no mi hermano es para también llevarlo y decir a otra persona así Dios se mostró a nosotros su amor se mostró a nosotros cuando más lo necesitábamos es para que también nosotros vayamos mi hermano con ese mismo amor a predicarle al que más lo necesita que no nos quieren escuchar no es nuestro problema estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado usted no va a cambiar a nadie usted no va a transformar a nadie es Dios el que va a cambiar es a través de su Santo Espíritu que Dios va a transformar la vida el que va a hacer el arrepentimiento es Dios no es usted usted solamente es un simple instrumento en las manos de un Dios poderoso pero sepamos mi hermano saber cuando Dios nos está llamando mi hermano sepamos saber cuando Dios está tratando con nuestras vidas y no nos rehusemos cuando Dios nos está llamando no le pongamos pero al Señor en nuestras vidas Dios que nos ayude a aprenderme hermano de esta mujer y de esta enseñanza poderosa que está en la palabra sobre estos personajes el domingo pasado el domingo que viene vamos a hablar sobre que hay un mensaje poderoso también a través de esta de esta mujer para nuestras vidas pero vamos mi hermano a recibir lo que Dios nos está dando hoy vamos a traerlo mi hermano a nuestra vida para bendición para enseñanza y para corrección sobre todo para corrección y para que Dios nos ayude mi hermano a enfocarnos más en muchas veces mi hermano estamos preocupados por tantas cosas y a veces esas cosas esas conversaciones yo las hablo mucho con mi esposa a veces nos enfocamos mi hermano en que yo quiero esto yo quiero los demás yo quiero esto y yo voy a decir muchas veces no estoy diciendo y lo he dicho muchas veces el tener y el querer tener algo no es malo lo malo es cuando tú pones ese querer antes que Dios y que ese anhelo de tu querer algo de tu tener algo en esta vida eso te lleva mi hermano a apartar los ojos del Señor eso es peligroso la iglesia nos habla mi hermano que lo que Dios vea que a nosotros nos haga falta Dios nos lo va a proveer pero a veces solamente nos acordamos de eso solamente pero la iglesia nos habla primeramente de que lo busquemos a Él primero siempre nos acordamos de los segundos de que lo que me haga falta Dios me lo va a proveer porque no nos enfocamos en el primer versículo que busquemos de Dios primeramente y las otras cosas nos vendrán por añadiduría mi hermano y eso nos pasa me pasa a mí me pasa nos pasa a nosotros como a diario ¿por qué? porque somos humanos mi hermano y venimos mi hermano de un sistema de vida que así era de un viejo hombre mi hermano que así era por eso que no no es que estamos juzgando a nadie eso nos pasa a nosotros es Dios el que va a trabajar en nuestra vida es Dios el que nos va a transformar y va a sacar todas esas cosas de nosotros pero muchas veces mi hermano aún mi hermano seguimos pensando en esas cosas yo digo a mi esposa muchas veces si Dios quiere así será pero no vamos a enfocarnos tanto en algo perder tanto tiempo y nuestro tiempo que Dios se merece de nosotros lo perdemos en trabajar trabajar y trabajar porque queremos algo y Dios quiere mi hermano si Dios sabe que eso a ti y a mí no va a hacer falta Dios no lo va a proveer en su tiempo pero no dejemos que eso nunca dejemos que eso le quite el tiempo al Señor entonces mi hermano es algo que tenemos que reflexionar en nuestras vidas que esto traiga reflexión a nuestras vidas y que Dios nos ayude hermano a ser mejores hijos cada día vuelvo y lo repito no es que no somos perfectos Dios va a perfeccionarnos cada día mi hermano y no es que vamos a llegar a llegar nunca a la perfección porque nunca lo vamos a llegar el día que alcancemos la perfección es cuando estemos allá con Él pero nuestra lucha va a ser mi hermano a diario todos los días nuestra batalla con nosotros mismos mi hermano va a ser hasta que estemos con el Señor vamos mi hermano a seguir luchando a diario con nosotros mismos vamos a seguir teniendo las mismas vamos a seguir teniendo pruebas aflicciones lucha todo eso va a ser hasta que lleguemos al final eso no es que va a cambiar de la noche a la mañana mi hermano eso no va a ser que tú tomas una prueba hoy y que ya salió de esa prueba y que ya sacaron las pruebas para su vida no mi hermano sea prueba que Dios permitió para tu vida hoy te va a ayudar para que pases la otra que venga a tu vida pero en el Señor alcanzaremos la perfección cuando estemos con el Señor mi hermano cuando estemos con el Señor allí si verá que vamos a ser perfectos y es que ya no vamos a llorar más no vamos a tener más dolor sufrimiento cuando estemos con el Señor pero mientras estemos aquí mi hermano todavía vamos a seguir con aflicciones con luchas y con pruebas pero con la diferencia mi hermano de que está con nosotros aquel que venció la muerte en la cruz del calvario aquel que puso a Satanás debajo de la planta de nuestros pies aquel que nos dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo esa es nuestra confianza que tenemos a diario esa es mi confianza en lo personal en saber que mi Señor está conmigo todos los días entonces hermano tengamos hagamos esa palabra que Dios nos está dando hoy en esta tarde hagamos la carne en nuestro corazón hagamos la viva en nuestro corazón y que Dios nos ayude mi hermano a seguir adelante a seguir perseverando mi hermano miren hermano cuando el Señor dice en su palabra que esto solamente es de valientes porque es de valientes mi hermano dice la palabra mi hermano que el reino de Dios solamente nos va a arrebatar los valientes no este camino es de valientes este camino no es el que el que dice que yo soy cristiano que venga a la iglesia es del que persevere del que aprenda con fe en Dios del que ponga a Dios número uno en su vida a diario este camino mi hermano es del que tenga su fuerza solamente puesta en Dios es Dios el que nos va a ayudar mi hermano hasta el final por eso que muchas veces vemos mi hermano gente mi hermano que cree pero pero sus frutos no son el del verdadero hijo de Dios porque no le están dando el paso a Dios en su vida entonces mi hermano tengamos en cuenta que hemos sido llamados para algo muy grande mi hermano y que este privilegio que tenemos tú y yo no lo tiene todo el mundo mi hermano así que no tengamos mi hermano ese llamado ese amor de Dios en nuestras vidas como algo pasajero como algo sin sentido sin valor tiene que tener mucho valor en nuestras vidas de que Dios sea nuestro Padre nuestro Dios mi hermano tiene que ser el todo en nuestras vidas Dios que nos ayude Dios que nos fortalezca Dios que nos cuide y nos ayude cada día a crecer en Él si caemos mi hermano levantémonos nuevamente en el poder de su santo nombre pidamosle al Señor que nos restaure pidamosle al Señor mi hermano que nos ayude no se desanime si cayó no diga no piense y rechace todo pensamiento contrario del diablo que ya caíste que ya ya pecaste otra vez con lo mismo ya Dios no te quiera mi hermano rechace todo pensamiento contrario pida restauración a Dios mi hermano Dios no despreza con un corazón humillado Dios nos perdona Dios nos levanta muchas veces el enemigo se aprovecha de estas cosas y empiezan las dudas en nuestras vidas ya para que ya para que yo vea la iglesia ya para que voy a congregar ya para que voy a buscar orar ya para que voy a leer la Biblia ya para que si ya he echado todo a perder mi hermano si usted se arrepiente y viene a Dios con un corazón humillado Dios lo perdonará y Dios lo restaurará nuevamente pero no se deje como no cegar por ningún pensamiento contrario de que ya no ya no vales la pena ya hasta aquí llegaste ya no ya no eres útil en las manos de Dios mi hermano somos útiles en las manos de Dios cuando vinimos a Dios humillado y recibiremos su perdón y su restauración amado Padre gracias por tu poderosa palabra Señor he hablado como me has puesto en mi corazón Señor y te di gracias Padre porque también hablaste a mi vida mi Señor te pedimos Señor que nos ayudes Padre Señor te recordamos que estamos en un mundo de tanta maldad Señor de tantas cosas contrarias Señor amado a las tuyas Padre Señor tú nos adviertes en tu palabra que en este mundo vamos a tener tristezas y aflicciones pero que confiemos porque tú has vencido al mundo Señor tú sabes que estamos jodiendo de tanta maldad Señor y que nosotros Señor amado como humanos Dios querido muchas veces estamos propensos Dios querido a muchas veces quitar nuestros ojos de ti Señor y dejarnos envolver por cosas Señor amado que no son agradables delante de tus ojos Señor Señor te pedimos misericordia Señor te pedimos perdón mi Padre te pedimos que nos restaures con tu poderoso Espíritu Santo Señor que nos levante que nos des nueva fuerza Dios querido que nos ayude a seguir avanzando a seguir creciendo en ti Señor a tener Señor amado nuestro oído Dios Dios adorado atento para escuchar tu voz a tener Señor amado nuestros ojos abiertos Dios querido para ver Dios querido lo que tú quieres hacer en nuestras vidas Padre adorado para dejarnos Señor amado dirigir por ti en todo lo que tú quieras hacer con nosotros Señor mire que ya no somos nosotros eres tú y nosotros Padre Señor te recuerdo Señor que somos también carne Dios querido pero que tú has vencido Dios adorado en la cruz Señor y que tú nos has dado a nosotros el poder y toda autoridad Dios querido que tú nos has dado a nosotros dominio propio tú nos has dado a nosotros mi Señor amado fuerza Señor y fortaleza en Cristo Jesús te pedimos Señor que nunca nos olvidemos de esto Padre tenemos fuerza en ti Señor y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Padre ayúdenos a crecer Dios adorado avanzar Señor amado si estamos sin fuerza Señor multiplica nuestra fuerza si hemos apartado nuestra mirada de ti Señor vuélvala a ti Señor amado si hemos dejado de doblar nuestras rodillas delante de ti Señor dobla nuestros días nuevamente delante de ti contrista nuestro corazón Señor amado trata con nuestras vidas con poder Señor amado y llévanos a la cruz Señor amado llévanos cada día negando a nosotros mismos llévanos cada día Dios mío a tomar nuestra cruz cada día Dios querido para honrar y glorificar tu nombre en cada área de nuestras vidas Señor mira las áreas en las cuales te he gustado fallando hasta hoy mira Señor amado todas esas áreas en las cuales no hemos salido victoriosos hasta hoy Señor danos la fortaleza necesaria para vencer en tu nombre Señor amado quita de nosotros todo orgullo Señor toda mala gloria todo lo que no sea de ti todo fruto que no venga de tu poderoso Espíritu Santo arranca lo de nuestra vida ordena lo que tengas que ordenar en nuestra vida Señor y saca lo que tengas que sacar de nuestro corazón mi Padre para que seas tú glorificado en todo en nuestras vidas para tu honra y para tu gloria Señor amado que este pequeño grupo que estamos aquí Señor así Señor amado como tú usaste a Gedeón para traer liberación a toda una nación con 300 hombres Señor amado así usa este pequeño grupo que está aquí Señor amado para traer Dios mío bendición a esta isla Dios adorado que necesita tanto del poder del Evangelio pero un Evangelio genuino Señor de un Evangelio muerto Dios adorado el que se predica actualmente el Evangelio que me dice que me dice Pablo que es poder de Dios para salvación es el Evangelio que queremos Dios adorado llevar Dios mío adorado a esa gente cautiva cada arma cautiva por el diablo Señor te pido misericordia por cada arma que está allá afuera Señor amado reverde a ti Dios querido sin conocimiento de ti amado Padre yo sé que no todos van a aceptarte yo sé que no todos van a escuchar tu palabra Señor pero los que son de ti escucharán tu palabra Señor tú lo dices en tu palabra que los que son tuyos escucharán tu palabra mi Padre y esos corazones que tú tienes preparados allá afuera para ti van a recibir tu palabra Señor y tú harás en ello tu voluntad mi Señor que no nos desanimemos Padre multiplica nuestra fuerza como la del búfalo Señor amado para seguir adelante en tu nombre Señor para tu honra para tu gloria en el nombre glorioso de Cristo Jesús el obrido Señor amén